Cañón de Colca Desde Arequipa Hemos salido ya a las 3 de la mañana Hemos pillado la combi Y estamos aquí En el mirador del cóndor A ver si vemos alguno Joder, espectacular esto Espectacular Espectacular Joder Joder Joder, espectacular esto Joder, espectacular esto Joder, espectacular esto Bueno, aquí estamos, mirad de San Miguel, aquí empieza mi trekking y voy a ir hasta el pueblo de ahí enfrente, que está para ahí, hasta aquel pueblo, me han dicho que son las 4 o 5 horas, pero bueno, tranquilamente, muy bonito, día perfecto, cañón, ahí creo que es el oasis. Pero bueno, ya estamos aquí en el puente, es el puente de San Juan, aquí allá afuera de San Juan, y yo tengo que ir, como cambiar de trabajo, joder, pero bueno, vamos a ello. Bueno, ya ha llegado, ya ha llegado Tapay, que duro, por favor, joder, ya estoy aquí, ya ahí está la entrada. Si os acordáis, no sé si se verá, pero nosotros venimos de allí, todo aquel descenso hemos hecho, y ahora he subido, y aquí lo tengo, aquí lo tengo, Tapay, y bajo en picado hasta el puente, hasta el río, y ahora he subido otra vez, no está mal. Pues eso. Vamos a ver si encontramos el sitio para sobar, aquí, y a comer, que tengo hambre. Cergas, porotos, este es el poroto, buenísimo. Tienen acelgas también muy buenas. Aquí unas flores. Esta es la ducha. Y aquí estoy, en casa de esta gente, bajísima. El tanto para así, no hay? Es un tipo de llan, ya estoy, ya se va, ya se va. Es un tipo de llancias para sobar, ya se puede borrar, ya, se va a lo mejor. Es un tipo de llancias para sobar, ya son boxes, ya se va a lo mejor. y aquí estoy en casa de esta gente muy a gusto, he comido muy bien he tenido una charla muy simpática me he duchado y voy a hacerme golpear una sestecita que hoy nos hemos levantado a las 3 de la mañana para venir aquí que bonito ya estamos yendo para abajo, para el oasis la realización del agua el arroyo que veíamos antes lo cortan y desvían todo el agua por aquí y así tiene el agua para la papa para todo aquí en los pelos de aquí delante que vamos a llegar ahora veníamos de allí este es el pueblo que acabamos de pasar venimos de aquella montaña y nada seguimos para el siguiente pueblo estos caminos ya son más grandes son más anchos ya es otra cosa aquí la cosa ya cambia y aquí tenemos el colca otra vez arriba el río y vamos para allí dentro para allá atrás todo muy seco hace ya más de 20 días que no llueve estamos en época de lluvias todo el mundo preocupado mal dicho normal de la montaña sigue cayendo agua pero tienen que pasar todo el verano no les va a llegar y Tapay está detrás de esas montañas detrás es el siguiente pueblecito y allá nos dirigimos al oasis está haciendo aquí un poco de carretera este camino lo están ensanchando pues no hay curro ni nada madre mía yo sigo para mi destino que es el oasis como podéis ver hace un calor impresionante estamos a 20 y pico grados protección solar sin otras chicharras y la verdad que las vistas desde aquí son muy 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 guapas ya nos estamos adentrando en el cañón otra vez y vamos a bajar hasta abajo que hay dos o tres casas de hospedaje con unas piscinas me han dicho y me pienso que dará ahí todo el puto día tostándome al sol en la piscina ya estamos llegando ya estamos llegando hasta el final ¡ay, qué chapuzón me voy a dar! ¡Dios de mi vida! ¡Qué chapuzón! ¡Me voy a dar en el piscinón! ¡Qué chapuzón! ¡Qué chapuzón! por 10 soles 2 euros y como veis no está mal y nada a pasar a relajarme a descansar mañana a las 5 de la mañana hay que subir por ahí hasta Cabanoconde son 3 horas a las 9 de la mañana tengo que coger el bus que está allá arriba o sea, hoy día de relax aquí como veis está muy guapo está súper guay tengo hasta un futbolín tengo piscinita a bañarme tengo de todo hay un bar hay un horno ahí de leña de puta madre es eso a disfrutar son dos días dos días gracias 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 Gracias.